Ahí viene Gabriel. Ah, sí, 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 sí. Muy buenas tardes, muchas gracias amigas y amigos de los diferentes medios de comunicación, gracias por atender a esta importante convocatoria. Queremos informarles que el día de hoy hemos estado engalanados en este Senado de la República por grandes personalidades del mundo del deporte, principalmente de deporte de combate, como lo es el deporte del box, la lucha libre, esto en base a una iniciativa que presentara el Senador Blasquez para buscar tener protocolos y establecer protocolos muy claros en la Ley General de Cultura Física y Deporte para estos deportes de combate, estos deportes de contacto. Hoy sostuvimos un encuentro con aquellos actores principales de estos deportistas profesionales, del box, de la lucha libre, las gentes responsables de hacer empresa, las comisiones de diversos estados, así como el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, el licenciado Mauricio Sulaiman. A todos ellos les damos la más cordial bienvenida a este Senado de la República. También le damos la bienvenida a todas otras personalidades que el día de hoy nos acompañan, del mundo artístico y gente que respalda el deporte del boxeo y de la lucha libre. Como consecuencia de un hecho muy desafortunado, que fue algo que todos y todas ustedes lo recuerdan, la muerte del hijo del perro aguayo, vino una reflexión. Primero que nada, entendemos que fue un accidente, pero que entendemos que tenemos una gran oportunidad de poder legislar, de poder buscar que existan ciertos protocolos mínimos de seguridad que deban de seguirse en todo este tipo de espectáculos deportivos a nivel profesional y a nivel amateur. Esta iniciativa convocó a todas estas personalidades que el día de hoy nos vinieron a manifestar sus ideas, sus propuestas muy claras y muy concretas. Las conclusiones son que tenemos mucha materia para analizar, para legislar y resolvimos algunas conclusiones que les queremos manifestar el día de hoy. Asumimos que como Comisión de Juventud y Deporte habremos de procesar de manera inmediata un proyecto de dictamen que habremos de someter inmediatamente al Pleno de la Comisión, haciendo una convocatoria el mismo día de hoy, para que nos reunamos a analizar el dictamen que tenemos ya preparado y que habremos de circular en unas horas más a las y los integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte, para que estos protocolos puedan ser ya una ley que sea aprobada en este Senado de la República y hacerlo de manera inmediata para ver y buscar la posibilidad de que la colegisladora pudiera tener los tiempos de procesarlo y que esto sea una realidad. Asimismo, acordamos el día de hoy presentar en la siguiente sesión un punto de acuerdo en donde exhortemos de manera respetuosa a la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte, a la CONADE, a implementar de manera inmediata estas comisiones especiales, comisiones estatales, con la finalidad de que busquen esta regulación de los deportes y vayan un poco más al detalle. Esto en respeto de la Ley General de Cultura, Física y Deporte, que reformamos y que le dimos esta facultad a la CONADE y que aún está pendiente de que se establezcan estas comisiones a nivel estatal. Por mi parte sería todo y me gustaría ceder la palabra al Senador Blasquez para que abundara más en detalles de su iniciativa y de lo que buscamos que sea un próximo dictamen de manera muy pronta en este Senado de la República. Muchas gracias, sean todas y todos ustedes muy bienvenidos al Senado de la República. Muchas gracias. Quiero agradecer al Senador Puente, que es el presidente de la Comisión de Juventud y Deporte, a sus integrantes, esa recepción que le han dado a la familia del boxeo y la lucha libre en este día. Como todos sabemos, los mexicanos somos grandes seguidores al deporte de combate. El padre de este gran deportista, el enmascarado de plata, formó parte de nuestro ideario cuando éramos niños, formó parte de nuestras ilusiones y en otras generaciones él también ha sido parte de esa gran fantasía que es la lucha libre. La iniciativa que presenté hace unas semanas se basa en dos aspectos. Primero, que tuve la oportunidad en algún momento de mi vida de ser cronista deportivo. Y segundo, que al tiempo que soy un gran admirador de estos grandes guerreros, aquella trágica situación ocurrió en mi ciudad, en Tijuana. Y la verdad, cuando vimos todos la manera como perdió la vida nuestro muy querido perrito Aguayo, creemos que no es justo que un grande del deporte, que una gloria, que un ídolo deportivo, se vaya de una carrera en las condiciones en que se fue el perrito Aguayo. No vamos a discutir si él estaba muerto técnicamente o no. Vamos a discutir el protocolo, la manera como fue atendido y la manera indigna como fue retirado de la arena deportiva. El objetivo de esta iniciativa es ese, que no exista una sola plaza, que no exista un solo foro donde no haya los mínimos de seguridad para quien escenifica, quien protagoniza este gran deporte y que es precisamente el deportista de combate, el luchador. Quiero pedirle autorización al presidente Puente para que me permita que este heredero de aquella gran leyenda del enmascarado de plata y también un brillante luchador, nos dirija unas palabras para que él comente lo que encontró, lo que sintió, lo que percibió en esta reunión histórica que sostuvimos hace unos minutos. Con su venia, presidente. Adelante. Gracias. Bueno, pues para mí es un honor, gracias a todos los senadores, es un honor estar presente con todos ellos, con todos estos grandes deportistas y bueno, yo estoy muy contento porque hemos tratado quizás siempre de que la lucha libre sea un deporte reconocido y que los luchadores pues sean también reconocidos, no nada más en el mundo, también en nuestro país como lo somos, pero en el sentido de vernos también como seres humanos, como personas que necesitamos trabajar y es muy cierto que los luchadores entregamos la vida arriba del ring por el público y literalmente pues esto sucedió recientemente con Pedro, con Pedrito Aguayo y ha sucedido en otras ocasiones como lo mencioné, entonces yo agradezco mucho a los senadores, agradezco mucho a Mauricio Sulaiman y a todos los que estamos aquí por esta gran iniciativa que yo espero que no va a ser fácil, va a ser un tardado quizá, pero que no dejemos pasar ya más tiempo y podamos proteger no sólo a los luchadores, también a todos los deportistas que hacen deportes de contacto y seguir el ejemplo de don José Sulaiman, quien se preocupó mucho por el boxeo, implantando o poniendo nuevas reglas, antes los rings de lucha libre, se podían combinar con el boxeo, había peleas mixtas y lucha libre porque eran tres cuerdas las que se utilizaban, para los luchadores tres cuerdas pues son bastante accesibles porque podemos atravesarlas con un tope, pero los boxeadores no tiran topes, entonces cuando ellos se recargaban en las cuerdas muchas veces se salían del ring y corrían el riesgo de desnucarse y don José implementó las cuatro cuerdas en el ring y así muchas cosas que él fue viendo y creo que lo que tenemos que hacer es seguir ese ejemplo y apoyar esta gran iniciativa y de verdad yo agradezco mucho a la prensa y a todos los que estamos reunidos porque creo que es un gran paso el que se va a dar para el deporte de contacto, muchísimas gracias y gracias por recordar, señor senador, a mi padre, a santo en el mascarado de plata que es cierto fue hidalguense ilustre, mi querido amigo de Tulancingo y bueno pues todos lo queremos, es la bandera más grande de la lucha libre mexicana y quizás su máscara se ha convertido con el tiempo como un símbolo también que representa nuestro país. Gracias y de verdad ojalá todo esto sea por bien de la lucha libre de los deportistas y en lo personal de mis compañeros porque somos los luchadores una gran familia que arriba del ring nos podemos destrozar, pero cuando sucede algo así a todos nos duele y un ejemplo fue la reacción de Rey Misterio Junior cuando sucede esto, él se persina y obviamente se siente mal porque somos compañeros, somos una hermandad y así quiero que sigamos siéndolo y bueno pues ya no me extiendo más, gracias y ojalá todo esto sí lo podamos continuar. Muchas gracias a todos. Quiero decirles que hoy el Senado de la República abrió sus puertas a esta reunión, pero además fuimos testigos de la coronación de un gran campeón, este no es de boxeo, es un gran artista plástico, de lo mejor que hay en el mundo y quisiera pedirle que muestre el cinturón que le colocamos hace unos minutos y también a los senadores nos correspondieron con algunas medallas de campeones. Romero por favor si nos quieres mostrar tu cinturón, por favor. Gracias. 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 Muchas gracias. Estoy muy emocionado de recibir esto hoy, y siendo aquí en México, Un país donde cada vez que me vengo, me siento una energía increíble. Todos aprecio la arte tanto, hasta el punto de que me gané este award hoy. Así que aprecio la asociación, la boxing asociación, la presencia de todos aquí. Y un amigo mío, el Consejo de la Boxing Council, y también Miguel Torruco. Él es un increíble joven que creó en mi arte y hizo esto sucedería. Y también, Suleman, el senador, y estar aquí en el Senado de México, un país que me encanta, y que tengo tantos supporters de mi trabajo, significa el mundo a mí. Gracias, gracias, muchas gracias. Estoy definitivamente voy a mostrar esto. Estoy muy orgulloso en mi estudio en el U.S. Y en cualquier momento voy a viajar, voy a traer este bote. I actually invite a few fighters here today, including my friend here. We're going to have a fight, and it's going to be a good one in the studio. And I'm ready for the challenge, and we just have to set the date. Everybody's invited, everybody here in Mexico. And thank you so much for calling Watson HRH for the support. And to be always very kind and generous to me. And I definitely invite all of you, whenever you are in Miami, to visit my studio. And again, thank you so much for this amazing honor. Thank you, Miguel and Chantal. And I'm going to celebrate the whole week with a lot of tequila and a lot of tequila. Thank you so much. Muchísimas gracias a todos y vamos a pedirle a la senadora Ana Gabriela Guevara, que es nuestro estandarte deportivo, campeona mundial y también medalla de plata olímpica, que nos haga el favor de dar las conclusiones. Senadora, por favor. Muy buenas tardes a todos los medios de comunicación. Quiero primeramente felicitar la iniciativa del senador Blasquez en torno a esto que ha sido el motivo de la convocatoria y que me parece que no lo podemos dejar en una simple banalidad de un grato encuentro en el Senado de la República. Sin duda nos vestimos de manteles largos hoy, con la visita de todos quienes nos acompañan, pero creo que es importante el meterse a profundidad en el tema y que si se va a hacer un cambio en la legislación que sea de beneficio para los deportistas, que sea de beneficio de quienes están en el practicar de estos deportes de contacto, en estos deportes de alto riesgo y que, lo decíamos durante la reunión, creo que quedan muchas aristas sueltas, creo que quedan muchos puntos por definir, que quedan muchas cosas por solucionar y que se tiene que poner también un plan de penalizaciones para quienes realicen este tipo de eventos. Es lamentable que se pierdan vidas, esta ocasión fue la de un luchador, pero hemos perdido vidas también de muchos boxeadores, muchos de los que se han enterado, muchos que a través de los medios hemos sabido, pero otros de los cuales no nos hemos enterado, de todos aquellos que lo hacen de manera clandestina y muchos también que se dedicaron durante un largo tiempo a practicar el boxeo amateur y la lucha clandestina. Me parece que es un buen momento, ojalá que no se vuelva solamente un ejercicio de intento, sino verdaderamente logremos hacer algo por este deporte, creo que se lo merecen y debemos de salvaguardar, creo que lo más valioso que tenemos como humanos es nuestra vida propia, entonces no debemos de dejar ir esta gran oportunidad y ojalá que la Comisión del Deporte y Juventud a un lado lo que acaba de presentar el Senador Blasquez y ante nutrida concurrencia que se ha dado cita hoy aquí al Senado de la República, podamos lograrlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.